¡Woooh! ¡Woooh! Me parece que es un evento muy chévere porque reúne a muchas personas le da la oportunidad a los muchachos que se puedan expresar, mostrar sus diferentes artes y me parece muy bonito porque cantan muy bien también. De hecho, estos eventos me encantan, ya que es arte, cultura y demás. ¡Woooh! 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 De hecho, estos eventos me encantan, ya que es arte, cultura y demás. ¡Woooh! 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 De hecho, opino que me encanta que se abran espacios para... espacios culturales y de ciertos otros tipos de diversidad cultural para hacer reconocer a los artistas, para hacer conocer un poco de todo lo que pueda aportar la ciudad. ¡Woooh! 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 Me parece un lugar muy chévere y también un evento muy cool, ya que resalta el arte de varios cartabueños, y también es un lugar como muy chévere para uno venir. ¡Woooh! 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 ¡Oh! ¡Woooh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no with! ¡Y embar perception! Cuando se abuelan de un personaje, Gracias.